En la solemnidad de los Santos Mártires de Tarragona, fructuoso obispo y san augurio y ologio diáconos, que se celebra cada 21 de enero, tuvo lugar la oración y la lectura de la Pazio Fructuosi, recogiendo la historia de este proceso martirial y mortalizado entre mediados del siglo III d.C. y principios del siglo IV d.C. en el anfiteatro romano de Tarragona. El señor alzobispo resaltó el vínculo de San Fructuoso y sus diáconos con los mártires de la Iglesia diocesana recientemente beatificados. Todos ellos se caracterizaron por ser fieles al amor del Cristo. Hoy también nosotros, movidos por ese amor y siguiendo las palabras del Papa Francisco, de ir a las periferias existenciales, debemos estar al lado de quienes más lo necesitan. Nuestra fe no puede ser acomodada, dijo. Amén. 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 A las ocho de la tarde en la Catedral de Tarragona se celebró la misa pontifical de San Fructuoso en la que el coro y orquestra de los amics de la Catedral sostuvo los cantos de celebración. En el momento de ofertorio por primera vez en la Catedral se interpretó los nuevos gozos de los mártires diecisanos recientemente beatificados. Amén. 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 Amén.